¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. Estamos sobre Avenida México rumbo al Centro Universitario de la Costa, en donde vecinos mantienen cerrada esta vialidad. No hay paso de Avenida México hacia el Centro Universitario de la Costa. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Me da su nombre? ¿De qué colonia son? De aquí, paseo a su universidad. ¿Eh? Paseo a su universidad. ¿Cuál es el problema que tienen en este momento? Hay un cerro que unas personas están construyendo, les cancelaron. A ver, ¿cómo están? Buenos días. A ver, ¿me da su nombre completo? Pues es que es de aquí, de la colonia, porque no es personal, sino están afectando a la colonia. Mi nombre es lo de menos. A ver, este, están haciendo una denuncia pública. Ustedes están saliendo en vivo. ¿De qué colonia son? Paseo a su universidad. ¿Cuál es el problema en sí? Estamos inconformes porque ayer les clasuraron ya porque están escarbando la torre aquí de luz, el cerro, y ya hay problemas porque tenemos con otra seguridad de que se caiga aquí. Es lo principal, ya tiraron una barda. Hay inseguridad por última calle porque la tiraron el día de ayer la barda y quitaron, sí. Entonces, realmente estamos inconformes por nuestra seguridad más que nada, ¿no? Esto es por... Adelante. No tenían por qué tirar la barda y mucho menos tenían por qué rascarle al cerro, se va a caer la torre y ya vino protección civil a capturables y el señor se portó muy grosero y siguen trabajando, entonces... ¿Quién es esta persona? No, yo no lo ubico. ¿No saben quiénes son? No, no sé. Son los de la... ¿Cómo se llama? A ver. ¿Roberto Ruiz es el causante? Sí, es el causante de todo eso. Es el que se está encargando de vender los terrenos de ahí, pero pues dueño no es. Ajá. Están vendiendo de manera irregular. Pues la verdad es que conocemos, pero nos están afectando si sea irregular o no, pero sí están afectando. Y ayer les clausuraron, yo creo que están haciendo algo mal, porque no dejaban salir a los de protección civil. Que dice que está en litigio, no sé. Miren, esos terrenos a lo que nosotros hemos visto aquí, pues que están en litigio y que tienen problemas también. Independientemente de eso, pues ya es la gente que llegue ahí. Ajá. Pero nosotros... ¿Ahorita cuál es el riesgo para ustedes como familias? Pues lo más difícil es la torre. Se caga la torre. Sí, y la seguridad aquí de todos, porque ya quitaron las mallas y la última barda. O sea, ayer en represalia tiró la... tiró la barda. O sea, se enojó y tiró la barda en represalia. Es contra nuestra seguridad. Nosotros no queremos afectar nada. Nosotros hemos buscado las vías de comunicación con el ayuntamiento para solucionar esto. Nosotros no estamos en contra de que construyan allá atrás, pero que lo hagan bien, nada más. Que no interfieran con nuestro... Ni que nos pongan en riesgo. Ahora eso de la torre, imagínate, o sea, el peligro que pone a tanta gente. Y ahorita no se van a quitar, ¿hasta qué momento? Hay que tener una autoridad para que nos dé una respuesta de qué van a hacer con estas personas. O sea, ustedes no se van a quitar de aquí hasta que llegue la autoridad. Exactamente. ¿De aquí vamos a estar? Aproximadamente, ¿cómo cuántas familias son afectadas? Pues en sí, todo, todo el funcionamiento. O sea, a ver cuántas... ¿Cuántas casas? 189. 189. 189. Pues es que son todos fraccionamientos. En realidad tenemos fraccionamiento en frente. Pero directamente es... Principal nosotros que nos damos cuenta porque vivimos. Ajá. ¿Y básicamente es de la colonia? La colonia Paseos Universidad. Paseos Universidad. Muy bien, gracias. Este es el contexto que les llevo en este momento. Camino hacia el Centro Universitario de la Costa, un grupo de vecinos tienen cerrada esta vialidad, esa avenida México. Su inconformidad es en contra de un presunto desarrollador que no está respetando las normas de planeación urbana. Ha estado escarbando en un cerro, se ha permitido la construcción, han demolido una barda, hay una situación de clausura y están esperando a que la autoridad municipal, concretamente de la dirección de planeación urbana, se haga presente para darles una explicación aún cuando ellos saben que hay un riesgo para esta colonia Paseos Universidad 2, que repito, tienen tomada la calle. Cerraron esta vialidad en camino hacia el Centro Universitario de la Costa por Avenida México. Es la información que tenemos en este momento. Vamos a aprovechar para tomar algunas fotografías y ahorita regresamos en torno a si habrá alguna autoridad en este momento que se haga presente y haya un diálogo para no afectar la circulación vial hacia el plantel educativo del Centro Universitario de la Costa, que en hora pico, ahorita nos encontramos con una gran cantidad de tráfico que está ahogando esta parte de Avenida México. Hay que tomar en cuenta que por la zona de la Fiscalía y de la Central Camionera hay algunas obras que se están llevando con antelación por parte de ese apal y se ha coartado un poco lo que es la circulación vial. Sin embargo, con este cierre automáticamente se pone en vilo una vez más el problema que se tiene en materia de planeación urbana porque de la calle donde está esta torre que observamos hacia adentro está un cerro del cual han estado desgajando y la torre está a punto de caer. Por lo pronto esta mañana tráfico parado en Avenida México hacia el Centro Universitario de la Costa. Se han regresado ya varios automovilistas, está libre. Yo agradezco mucho a los agentes de tránsito que me dieron la oportunidad de pasar a tiempo porque de la otra hubiera tenido que rodear por toda la avenida principal dando vuelta allá en el crucero de las juntas. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com y www.noticiaspb.com. Ahorita regreso, voy a tomar algunas gráficas y estamos en sintonía.